Esto que mi vida cuenta es verdad La historia de los chunguitos Cantábamos por las calles Pasando el platillo Éramos tres, uno se fue Hoy está en el cielo Cantando sus canciones de amor Enrique te echamos de menos Pensamos dejarlo todo Pero una voz divina Nos dijo seguir adelante Chuecaré con vosotros Es una gracia de Dios Nos llevamos dentro Del corazón Es una gracia de Dios Nos llevamos dentro Del corazón Cuántas penas, cuanta alegría Hemos pasado, hermano mío Para sacar adelante La música suena en el mundo entero Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Nos llevamos dentro Nos llevamos dentro El corazón Es una gracia de Dios Nos llevamos dentro El corazón Del corazón ¡Gracias!